Y yo le quiero cantar Y a un pueblecito extremeño Porque aunque sea pequeño Herrera del Duque está Y entre los mejores pueblos Con sus rezas y olivares Herrera tiene riqueza Campesinos, labradores y todas Su gente buena Y yo te quiero cantar Herrera de mis amores Y yo te quiero cantar Porque aunque no seas tremeño Dentro de mi sangre está Y en todos mis pensamientos Oh, 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 oh Cinco calles la encalaz Poderoso y el barruelo Pilarito canta rana La palmera y su paseo Yo no te puedo olvidar Aunque de ti esté muy lejos Pues yo llevo en la entraña La tierra Que yo más quiero Y les voy a dedicar Y a todos los hebreños Y les voy a dedicar Un paso doble campero Pa' que lo puedan bailar Y sientan lo que yo siento Vigen de consolación Entre tomillo y romero Vigen de consolación A ti patrona guerrera Te dedico mi canción Ay, mira, si te quiero yo Oh, 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 oh